Muy buenos días, nos encontramos aquí en el Colegio Madre Teresa de Calcuta para dar inicio al nuevo reto de la Onda de mi Cole. Estamos ingresando al colegio, acompáñenos a lograr este gran reto. Asimismo, iniciamos este gran reto con la recolección de sacos, materiales, de todo tipo de material reciclado para realizar una gran bandera nacional. Los docentes y estudiantes de la institución educativa han unido en conjunto una gran bandera. Luego hemos realizado el pintado de nuestra bandera nacional. Hemos elaborado trenzas, una muñeca con materiales de bolsas, bolsas descartables para realizar este reto. Luego, los alumnos y maestros han elaborado mensajes alusivos a nuestro tema, que es un Perú inclusivo sin embarazo adolescente. Asimismo, los alumnos han elaborado sus propias banderas para la presentación del día del evento. Los alumnos, a su vez, han colocado en la gran bandera los mensajes que han elaborado. Luego hemos colocado en el lugar más visible de la institución educativa para que todos cumplan este reto. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!